Domingo 28 de abril. Haré que haya enemistad entre tú y la mujer. Génesis 3.15. La mujer no podría ser Eva. La profecía dice que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. La serpiente es un ser espiritual, Satanás. Por lo tanto, es imposible que un ser humano imperfecto, un descendiente de Eva, pueda acabar con Satanás. Así que hace falta algo más. El último libro de la Biblia nos dice quién es la mujer de Génesis 3.15. Apocalipsis 12.1.2.5.10. No es una mujer de carne y hueso. Tiene la luna debajo de sus pies, y en su cabeza lleva una corona de doce estrellas. Además, da a luz un hijo muy especial, el reino de Dios. Como el reino es celestial, la mujer también tiene que serlo. Representa la parte celestial de la organización de Jehová, que está formada por seres espirituales fieles. Gálatas 4.26. Gracias a la palabra de Dios, también podemos identificar a la parte principal de la descendencia de la mujer. Esta descendencia vendría a través de Abraham. Génesis 22.15-18.